Yo creo que lo primero que deberíamos decir es que ha sido un partido inmenso, inmenso en todo sentido, con más calidad técnica incluso de lo que se podía esperar cuando hay un despliegue físico y de punto norte grande, y que nos hemos encontrado en el tercer lugar de juego a los que son posiblemente o sin posiblemente los dos mejores equipos del mundo en actualidad. El Barça ha hecho un gran partido, el Madrid ha hecho un gran partido. Efectivamente, ha sido un partidazo, dos grandísimos equipos, cualquiera de los dos merecía ganar esta final, yo creo que ha sido un despliegue tremendo, y bueno, felicidades al Madrid, ha hecho un partido, ha aguantado en los momentos difíciles de pie entero, sobre todo en esa segunda parte en la que Barça para mí ha sido superior, y bueno, pues muchas felicidades porque ya te digo que cualquiera de los dos lo ha merecido. La reacción ahora de los jugadores del Real Madrid con su público y la reacción del público del Barcelona, que está corriendo el nombre del Barça y está saludando también a sus jugadores, y un aplauso recíproco, mientras nos quedamos ahí con la alegría de los que han conquistado el título, este Real Madrid que conquista el 18º título de Copa del Rey de toda su historia, que Eloy lo festejara ahí con los jugadores, gracias al gol de Cristiano Ronaldo, el primer título de Mourinho en el Real Madrid, en su primer año en el banquillo blanco, bueno, pues al final Mourinho rompió la tendencia, se ha llevado un título, y además ante el gran rival, ahí vemos el gesto serio de Guardiola, y un detalle muy bonito también que estábamos comentando ahora, mientras vemos ahí el fondo con los seguidores del Real Madrid, en estas imágenes que nos sirve el helicóptero de Televisión Española, las imágenes de los oficinados del Real Madrid, y el aplauso, increíble aplauso de los seguidores del Barça a su equipo también, en el momento que han perdido la final, que eso tiene también mucho mérito.